¡Pues a bailar a perrolar, levanta la chela! ¡Salud! ¡Todo salud! Venga, va por ellas, que son tan bellas y porque esta noche nos vamos a acostar con ellas Antes de que te marcharas, ni siquiera sabía de llorar Antes de que te juegas, no sabía que era el amor de ella le chiquitina Pero si te besas, te voy a decir la verdad Que me fueron y tu lugar en la vida Pero si te besas, te voy a decir la verdad Que me fueron y tu lugar en la vida Si los ojos, los ojos, no podían ni palparear Pues nunca me he visto, tu mamá y tu lugar Siempre he venido, el tiempo que los compone Pero si te besas, te voy a decir la verdad Que me fueron y tu lugar en la vida Pero si te besas, te voy a decir la verdad Que me fueron y tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!